Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos al canal de Agus Estrella. En este video vamos a pasar la fase Alcantarillas en Difícil para obtener el rango S. Si quieres ver otra fase de este mismo juego para sacar el rango S en Difícil, te dejo en la esquina superior derecha una tarjeta con una lista de reproducción donde se encuentran las demás. Y si quieres información de cómo sacar algún otro logro, te recomiendo que veas el repaso de logros que le hice a este juego. Bien amigos, pues vamos a comenzar. Esta misión que es la número 5, vamos a encontrar muchos enemigos y también vamos a encontrar charcos tóxicos. Si pasamos por ahí, por esos charcos, nos van a bajar la vida, pero sin embargo lo vamos a poder recuperar, dándoles algunos golpes a los enemigos. Es como si hiciéramos nuestro poder especial con Ye, que nos quita vida, pero la podemos recuperar, dándole, como ya les dije, unos mamporrazos a los enemigos. Cuando pasamos por esos charcos, la vida se nos va a poner verde y se nos va a ir bajando. Si no llegamos a pegar inmediatamente a un enemigo y antes de que pase eso nos pegan, pues vamos a perder esa porción de vida que nos había quitado el charco o que nos había quitado nuestro movimiento especial. Llegamos a una zona donde nos encontramos a Garnet y a Diamond, hay que tener mucho cuidado con ellas. Incluso le podemos haber tirado la botella esa de líquido tóxico para eliminarlas más rápidamente. También nos vamos a encontrar con gases que salen de las alcantarillas, que obviamente son tóxicos y cuando nos tocan nos hacen daño, pero también a los enemigos les puede bajar la vida. Seguimos avanzando, ahora nos vamos a encontrar con unas alcantarillas que están de manera horizontal, así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los enemigos que son de pantalón amarillo, porque ellos pueden brincar y hacerte ese tipo de combo brincando. Entonces hay que torearlos para que intenten hacer ese movimiento y se peguen ahí con los vapores que salen de los tubos. Seguimos avanzando, mucho ojo con los Donovan, casi siempre son los que nos cortan los combos. En realidad son muy inoportunos porque cuando estamos pegándole a otro enemigo y estamos haciendo una cadena muy grande de golpes, siempre siempre salen y con un simple golpe te cortan toda tu cadena. Ahora seguimos avanzando y nos vamos a encontrar con una línea de alcantarillas que sueltan gas. Hay que tener mucho cuidado de que no nos arrinconemos, de que no nos pongamos entre los enemigos y esos vapores. También hay que cuidar de cuando salgan las rubíes, salgan las diamones, no estar del lado del precipicio porque nos pueden tirar y aquí las caídas quitan mucha salud. Nos enfrentamos a un Kobo y también al Big Ben, que cada quien agarra su chambelán y le parte a toda su físico. Suscríbete si no lo estás y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Continuamos, ya los hemos eliminado. Ahí hay una manzanita. Recuerden que si nadie lleva la vida completa, vamos a utilizarla para subirnos nuestra salud y le vamos a dar prioridad al personaje o al jugador que tenga media vida o menos para que no nos vayan a matar y vayamos a perder una vida que es muy valiosa para obtener una bonificación de puntos o simplemente para pasar el nivel. Llegamos a una especie de bar donde nos encontramos a las enemigas que se llaman Sugar. Son bastante molestas porque hacen como un ataque donde cargan el poder y se abalanzan sobre ti y te dan un cabezazo. Son bastante molestas. Al igual que Donovan siempre son muy inoportunas cuando estás surtiendo a alguien cuando estás surtiendo de golpes a otro enemigo pues se te lanzan y te quitan el combo aparte te hacen mucho daño. Seguimos avanzando. Nos encontramos con unos Donovan que están ahí jugando este billar. Hay que tener mucho cuidado con los tacos porque tienen mucha, mucho rango entonces hay que, hay que llegarles este con mucho cuidado. Ahí me quemo por intentar agarrar la botella si van a agarrar esas botellas esas botellas, digamos, esos molotovs pues lancenlo muy lejos de ustedes porque en este juego no está muy bien hecho eso de andar recogiendo objetos. Tenemos que estar muy, muy encima del objeto para poder agarrarlo y intercambiarlo pero pues obvio, este, hay muy poco rango para hacerlo y todavía con la presión que tenemos de los enemigos pues va a ser muy complicado. Una cosa importantísima es que no dañemos el arcade que está en la zona superior porque vamos a entrar a un nivel extra a un nivel retro para así poder, este, obtener una estrella más y también, este, salir con la vida completa. Una vez que despejemos la zona vamos a entrar a ese nivel pero también podemos entrar antes si vemos que nos van a matar que nos van a quitar una vida podemos tomar el paralizador y entrar a la máquina arcade al nivel retro. Bien, pues al entrar vamos a tener toda nuestra salud Ayuchiha aprovecha eso para tomar el pollo y que le den, este, mil puntos y con eso ya consiguió una vida extra y nos vamos a encontrar con un luchador que es, yo creo que el jefe más fácil de este juego Pues como todos los enemigos hay que tener cuidado una vez que esté en el suelo no estar en la misma horizontal porque al pararse nos puede golpear Aquí solamente nos tendremos que cuidar de que no nos maten no importa que nos baje vida el jefe o que utilicemos poderes especiales con el botón Y Al salir a la fase saldremos con toda la energía completa Ahí por ejemplo ya agarré un pollo para que me diera mil puntos y voy a seguir agarrando los ítems de salud porque Uchiha ya sacó su vida extra entonces ahora este yo los tomo para como vieron sacar otra sacar una vida extra va a ser muy importante sacar estas dos vidas porque este jefe es bastante complicado aparte van a venir unas Sugar lo que va a ser todavía más complicado el encuentro bien este jefe se llama Barbon pero no tiene barba nada más tiene nada más tiene bigote bueno disculpen mi chiste mi chiste bobo este para otro logro habría que destruir todas las motocicletas que están aquí pero como estamos haciendo el rango ese pues vamos a darle prioridad a sobrevivir a tener el máximo de vidas y eliminar al jefe este lo antes posible para también obtener una bonificación de de tiempo y así podemos romper las motocicletas entonces pues si las rompemos porque hay ítems de salud y hay una estrella ahí ya nos quedan tres sugars y el jefe son bastante latosas este es muy incómodo pelear con con ellas al lado ahora se potencia el jefe y va a ser como una serie de patadas que van a ser imparables a menos que le demos muchos golpes para detenerlo una vez terminando pues su movimiento de tres patadas este ya le podemos atacar ya es vulnerable también obviamente como muchos enemigos tenemos que estar lejos de él cuando se levante no estar en la misma horizontal porque nos va a atacar ya nada más nos queda el jefe barbón hay que tratar de eliminarlo sin que nos quite demasiada energía y también sin que nos mate para la bonificación hay que andarse con mucho cuidado pues todavía es muy peligroso yo creo que de los jefes más difíciles que hay en el juego hay que echarle montón hay que pegarle entre los dos ya prácticamente lo hemos eliminado yo me voy despidiendo recuerda que si este contenido te gustó deja tu like suscríbete si no lo estás activa la campanita compártelo con tus amigos yo soy Agus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau